Disculpe, ¿qué hora son? Oh, perdón, es que no sé cómo leer un reloj. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué los trae puestos? Pues es que para fashion, you know? Fashion. ¿Su maestra nunca le enseñó a leer el reloj? No, es que... como que ella nomás nos ponía canciones de Tatiana y de Cepillín. Tú tienes que saber leer el reloj. Analógico y digital son los dos tipos. Tú tienes que saber leer el reloj. Analógico y digital son los dos tipos. La manecilla pequeña, pam, 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 pam. Nos marcas qué hora es. El minutero nos va marcando los minutos. El amanecilla larga. La hora lleva sesenta minutos. Divide en mitades y tenemos a la media. Sesenta dividido en cuatro nos ayuda. Cuatro y un cuarto lo mismo que cuatro quince. Oh minutero, cuando tú te mueves podemos contar de cinco en cinco. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco y cuarenta. Oh minutero, cuando tú te mueves podemos contar de cinco en cinco. Recuerda el patrón cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco y sesenta. Tú tienes que saber leer el reloj. Analógico y digital son los dos tipos. La manecilla pequeña, pam, 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 pam. Nos marcas qué hora es. El minutero nos va marcando los minutos. El amanecilla larga. La hora lleva sesenta minutos. Divide en mitades y tenemos a la media. Sesenta dividido en cuatro nos ayuda. Cuatro y un cuarto lo mismo que cuatro quince. Oh minutero, cuando tú te mueves podemos contar de cinco en cinco. Recuerda el patrón cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco y sesenta. ¿Cómo? ¿Su maestra no le enseñó? Es que es cuando estaba el COVID. ¿Su maestra no le enseñó? No, es que ella nomás se le pasaba en el Facebook. ¿Cómo? ¿Su maestra no le enseñó? No, es que nomás hacíamos puros group books. Se llama libros de práctica. A ver. ¿Cómo? ¿Su maestra nunca le enseñó a leer un reloj? No, es que era bien huevona.